Biografía de Eugene Oney. Nace el 16 de octubre de 1888. Muere el 27 de noviembre de 1953, Nueva York. Dramaturgo estadounidense. Ganó el Premio Nobel de Literatura, ganador del premio Pulitzer. Hijo de un actor irlandés James Oney y director teatral, comenzó a estudiar en la universidad y dejó al año siguiente para ser empleado en Nueva York. Dejó el trabajo para ir en busca de oro en Honduras, lo cual fracasó, luego volvió a Estados Unidos y se hizo subdirector de una compañía dramática hasta que sintió el llamado del mar y se enroló en un velero noruego que zarpa de Boston ABS. En el tercer viaje regresó a Nueva York. Al volver a EU comenzó a actuar en la compañía de teatro de su padre. Por último pasó a trabajar en la redacción de Telegraph, modesto periódico de New London.